Hola hijos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Shaggy Hijos, venimos a hablar de un tema bastante especial y bueno, ya saben que a mí me gusta opinar un poco al respecto de las cosas que van pasando en este tiempo hermoso tanto como videos, no sé, videos viendo otras cosas, como hablando de estos pokémoneros falsantes y como también hablando un poco de Niantic y lo que creo que está bien y creo que está mal la verdad que me acabo de levantar, así que no me pidan mucha mierda porque me acabo de levantar y probablemente tenga una cara de sueño de la concha, la lora, que la tengo y nada, me desperté pensando en un tema muy específico que es el tema de los últimos eventos que han habido de Niantic que lo que han hecho, la verdad, para mi opinión y mi punto de vista es que hemos tenido tres aperturas de huevos diferentes en tres eventos distintos donde teníamos que gastar muchos huevos y también hemos tenido el tema de los eventos con pases elite o sea, o pases premium, donde también teníamos que gastar muchos pases y siento que, a ver, yo entiendo que mucha gente le encantan este tipo de eventos o a mucha gente no, pero siento que a veces Niantic es un poco injusto con este tema de estos eventos ya que gastarte 80 o 90 dólares o 100 dólares por lo menos para tener 40 o 50 incubadoras es una mamada, o gastarte 30 dólares o 40 dólares en estos packs que no te dan ni una mierda donde te dan algunos pases premium y después que no te salga nada, también le encuentro una mamada yo estuve jugando en el evento de Riolu, donde Riolu salía Shiny y bueno, honestamente también, o sea, a ver, no compré nada porque yo ya tenía pases así que decidí no comprar y ya no voy a comprar el Niantic siempre como que me dan por momentos en que quiero comprar y después momentos en que no quiero comprar y momentos donde juego mucho y momentos donde juego menos pero es que no tengo ganas, o sea, es que a veces tengo ganas y a veces no tengo ganas soy un puto ser humano y ya está, o sea, no les puedo explicar por qué me pasa esto o por qué no me pasa esto pero el tema es que yo me gasté un promedio de 100 incubadoras más o menos que ya tenía, como les vuelvo a decir no es que las haya comprado porque no me interesa comprarlas y no me salió absolutamente nada más que un 100 Riolu y sería, eso fue todo lo que me salió no voy a abrir el juego porque no he instalado o sea, lo tengo en este momento, lo tengo desinstalado y tengo que actualizarlo ni siquiera lo he actualizado, así se los digo ni siquiera he bajado el nuevo ES Puffer porque no he tenido ganas de putamente jugar porque no lo sé, la verdad es que no me dan ganas es que no me dan ganas pero sí encuentro que que últimamente Niantic se ha tirado estos eventos mamones donde creo que no está bien o sea, creo que no está bien, vuelvo a decirlo creo que no está bien el hecho de que te hagan gastar millones de pesos no millones de pesos, pero te hagan gastar mucha plata mucha, pero mucha, pero mucha plata en algo y al final no te salga absolutamente nada pasa lo mismo con los pases premium hay veces tú haces, no sé, 20 rights, 30 rights estamos hablando de pases premium pases que tú pagaste y que se usan una vez y se acabaron y después tampoco pasa nada o sea, conozco mucha gente que ha invertido mucha plata en el juego y que no ha sacado nada respecto de ello o sea, hay veces que sale, a veces que no y es súper relativo no es algo que tú digas oye, ¿sabes qué? ¿me va a salir o no me va a salir? no, es súper relativo yo he vivido también cuando me acuerdo del día de Crescelia y me gasté, no sé creo que fueron 30 o 40 pases y sí me salió el 100 de IBE Crescelia pero son 40 pases, es muchísimo es muchísimo o sea siento que está mal enfocado esto y siento que cada día va de mal en peor porque, a ver, siendo honestos estar constantemente ganándote o sea, gastándote esta cantidad de plata en el juego no siento que sea bueno o sea, creo que está bien que el juego quiera que uno lucre está bien, eso pues lo entiendo o sea, ellos quieren lucrar, ¿no? ellos quieren ganar plata yo digo uno lucre yo no lucro nada de esta mierda pero bueno pero es que ellos sí quieren lucrar ellos sí quieren ganar plata y no me jodas porque lo quieren hacer entonces siento que hasta cierto punto está bien o sea hasta cierto punto está bien el hecho de abrir huevos realmente no sé o sea, lo hace esos Pokémon son muy difíciles de obtener no sé si me entienden o sea no es que con un huevo o dos huevos se abran a ver o sea lo saques yo veo canales como por ejemplo el canal de Toretto veo canales como no es que los vea todo el puto día porque no los veo todo el puto día pero los reviso para hacer videos y veo el canal de Draco por ejemplo no sé qué o veo ciertos canales donde te muestran y te dicen que 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 100 divés todos los días 100 divés es una fiesta de 100 divés es una puta fiesta de 100 divés o de Pokémon Shinies siento que esa no es la realidad esa no es la fucking realidad o sea la realidad es otra la realidad es que realmente para que tú puedas obtener este tipo de mierdas te vas a demorar muchísimo esa es la puta realidad la realidad de esta mierda es que vas a tener que gastar por lo menos 200 dólares para ver y andar una cantidad de kilómetros inmensa si es que no usas The Fit o no usas no sé a una autorruta en eSpofer no sacas absolutamente nada tendrías que caminar miles de kilómetros diarios para poder abrir esta cantidad de huevos diarios no sé si son dos o tres tandas al día que se pueden abrir porque la verdad que no sé porque o sea tal vez lo sé pero no me acuerdo no tengo perra idea y no voy a mentirles porque no me gusta mentir y eso es lo que creo chicos creo que mucha gente se queda pensando y queda diciendo Skinny Antic es hermoso Skinny Antic no sé qué Skinny Antic no sé cuánto siendo que el juego cada día se vuelve más ojo yo no creo que es un pay un pay to win no creo que sea un pay to win porque el pay to win es pagar para ganar ok y digámoslo de esta forma en Pokémon GO tú no pagas para ganar tú pagas para obtener un Pokémon de mierda que no te sirve de nada ok hoy en día con el PVP tal vez te pueda servir un poco más así que probablemente sí te pueda servir un poco más ok puede que te sirva un poco más pero no es pay to win o sea para mí como que el pay to win son beneficios y ventajas grandes más que el resto no sé si me entienden tal vez claro tienes una ventaja compraste una incubadora o 20 incubadoras y puedes sacar el Pokémon pero pero no es una gran ventaja siento que pagaste tanta plata para una mierda tan mierda que no tiene mucho sentido en serio es que si fuese un juego pay to win lo tomo lo tomo chicos lo tomo y digo ok es pay to win y se acabó pero esta hueá es como que gastas y gastas y gastas y gastas y gastas en mierda tan mierda que al final no sirve no digo que Pokémon GO sea una mierda porque ha mejorado muchísimo en el tiempo pero sí digo que este tipo de cosas son una mierda que te obliguen o sea no te obligan pero si quisieras tener la colección completa te obligan a gastar y no digamos que por ejemplo con 20 dólares te den 205 jugadoras no no es el caso o sea es muy caro es un juego muy caro de solventar es un juego demasiado caro de solventar hay mejores juegos que los pagas una vez en la vida que son muy entretenidos y los puedes jugar todo tu día o juegos RPG o juegos de otro estilo que también los pagas una vez y si quieres comprar otras cosas las puedes comprar dentro del juego pero tampoco son tan caras o sea es que por ejemplo GTA GTA es buenísimo y lo compras una vez y juegas puedes jugar en línea y puedes jugar con otra gente o sea no es necesario estar gastando plata en dinero porque puedes juntar dinero dentro del juego y puedes hacer tu propio imperio criminal es que lo entienden ¿o no? es muy distinto una cosa con otra no es lo mismo pero Pokémon por algún motivo o razón o circunstancia es un juego que que aunque pagues 20 dólares el premio que recibes es una mierda el premio que recibes es una puta mierda y realmente no vale esos 20 dólares no los vale yo siento que cada día en serio cada día que pasa siento que el juego no vale lo que cuesta o sea no vale la inversión que tú haces no vale aunque hay un PVP y el PVP obviamente ha hecho las cosas mejores y está todo bien está bugueado hasta el pico y no se puede jugar ni siquiera bien con esa mierda entonces no entiendo o sea estos goles hacen las cosas de mal en peor de mal en puto peor en vez de hacer una wea bien hecha y hacer un PVP bien hecho creo que es random primero segundo creo que tiene esta jenebux tercero te da lag cuando te conectas con un internet yo tengo un internet de 500 megas me conecto con mi internet de 500 megas y tengo lag no tengo puta idea por qué o sea es que no lo entiendo es que no lo entiendo de hecho hay un juego que se llama Wolfen que no tiene nada que ver con Pokémon GO que salió hace un tiempo atrás salió el 13 de febrero viejo ese juego te lo juro tiene menos bugs que Pokémon GO y el juego está bien bugueado bien putamente bugueado y lo han ido mejorando constantemente es increíble la cantidad de bugs que tenía pero Pokémon tiene más bugs que esta mierda así que chicos eso va a ser el video de hoy la verdad que es un comentario personal yo sé que hay mucho hate por aquí o tal vez no no sé la verdad que va variando los amo a todos cuídense suscríbanse dejen like comenten en la descripción compartan el canal y no me voy a callar o sea no voy a dejar de hacer lo que me gusta hacer porque alguien me diga que soy un imbécil o porque que la chupe o que no hable que odio todo no es que odie todo doy una opinión honesta de lo que yo pienso así que nada eso peace and love man bye